El juez del Tribunal Superior Electoral, Marino Mendoza, él rechazó la desconfianza que el PRM, dice, tiene hacia ese tribunal. Al mismo tiempo señaló que los jueces han fallado en más de 60 casos a favor de ese partido, por lo que considera que hay un deliberado propósito en las críticas que tiene la organización de Luisa Binader hacia ellos. Mientras que algunos abogados y dirigentes políticos defienden las acciones de ese tribunal. Veamos a continuación un reporte de nuestro compañero Leiton Mejía. Está en directo con nosotros. Leiton, adelante. Muchísimas gracias, Katherine. Muy buenas noches. Contrario a la desconfianza que expresan dirigentes de los partidos de oposición sobre el Tribunal Superior Electoral, al órgano se puede recurrir, según abogados consultados, cuando crean que sus derechos son vulnerados. Con respecto a los cuestionamientos al órgano electoral, el juez del Tribunal Superior Electoral, Marino Mendoza, afirmó que ese tribunal actúa por mandato de la ley. Yo entiendo que hay también un pretendido y deliberado propósito. Y aquí la institucionalidad del país se le impone a todo el mundo. Y la vida institucional de la República Dominicana no está sujeto al capricho de ningún sector, de ninguna persona, de ninguna institución. Mientras que abogados expresaron confianza en los miembros del Tribunal Superior Electoral, al ponderar que las decisiones del órgano contencioso son apegadas a los reglamentos. Usted recurre al Tribunal Electoral y no presenta pruebas, usted está en una situación jurídica muy difícil. Los actores de dicho tribunal, es decir, los jueces, tienen vasta experiencia. En el Congreso Nacional, la bancada oficialista sostiene que con ello la oposición pretende desconocer la competencia de esa y otras altas cortes. Hay gente que cuando sabe que no tiene razón, se anticipan a su fracaso en cualquier tribunal. En lo que se esconde en todo esto es una perturbación a todo el proceso, pre, en el mismo momento electoral y post electoral. La cercanía de jueces del Tribunal Superior Electoral con algunos de los principales partidos políticos, es lo que ha servido de punta de lanza para que la oposición cuestione su independencia. Esto es todo lo que tengo por el momento, Katherine. Ahora regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Leighton, por el reporte.